Bueno, aquí estamos en la cima del pico Orizaba, este video está dedicado a los huevones de mis hermanos, Satsil, Víctor y Horacio, y primos, todos los que han dicho que quieren subir, que el volcán, que los volcanes, que este, que el otro, y nunca hacen nada. Aquí está, para que vean, Alberto Peña Costales, mi primer hermano que sube conmigo. Lo logramos, y de Francia, viviendo en Guadalajara, Stephanie Fontaine, y ahorita, somos las tres personas más altas, no solo de todo México, sino además de, de todo Norteamérica, porque no es temporada para subir Denali o Logan, y aquí podrían estar todos ustedes huevones, pero no. Vean nomás lo que se pierden. Y además, elenita para que se le antoje. Nosotros venimos de este lado. Ahorita no se ve la ruta de descenso. Ahí tienen el, la Malinche, el Popo y el Istra, la distancia. Ahorita no se ve la ruta de descenso.